Hoy, el juego está cada vez más picante. Vamos. Que arriesgue. Claro. Los participantes van a darlo todo. Dame lo todo. ¿Qué? Dame tema. ¿Y vos? ¿Estás preparado para tanta diversión? El que no llora no mama. Y pasala genial junto a todos estos famosos. Hoy, pasapalabra especial famosos a las 9 y cuarto de la noche por TNF. Si te metes en el corazón del nuevo skip bioenzimas, vas a descubrir el mejor skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo skip bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde nueve lavados. Una película inquietante. Tú duérmete. Te prometo que vas a despertar lejos. Una madre siempre cumple sus promesas. Te quedé dormida. ¿No vio a una niña pasar? No. Pase lo que pase. Yo no creo que ella esté aquí. ¿Qué? No tenemos registrado que su hija haya subido a bordo. ¡Oiga, gastarme a mi hija! ¿Qué no lo entiende? Jodie Foster. Hoy, plan de vuelo. A las 7.45 de la tarde, por Tile Fe. Piernas frescas y lindas, estés donde estés. Nueva Goicochea Briss, especial para el verano. Refresca tus piernas al instante. De rápida absorción y textura no grasosa. Con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel. El verano llegó. Que tus piernas no lo sientan. Probá el nuevo Goicochea Gel Breeze. De Goicochea, el especialista en piernas. Hoy en MasterChef. Nueva gala de eliminación. Un participante deberá abandonar la competencia. Vamos con todo, chicos. A cocinar. Arriba, fuera miedo. ¡Dios! ¡Dale, Mika! Cuando veo el tomate cherry. No me pongas nervioso. Te quedás o te vas, te vas, te vas. Y el problema es que está crudo. Hay varias fallas. ¿Qué participante dejará la competencia? Hoy, MasterChef. Gala de eliminación. Con la conducción de Guandanara. A las diez y media de la noche. Por Telefe. Y este lunes, llega a MasterChef. Una visita de la que va a hablar todo el país. Y un desafío muy especial. Van a conocer mi especialidad en carne. Preparate para una noche espectacular. La vamos a pasar muy bien. ¡Los esperamos! Reviví MasterChef gratis en Pluto TV. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Tenía el pelo muy frágil. Se quedaba en la almohada, en el peine. Mi hermano me dijo, usé el verde. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Combina la jalea real con los extractos anticaída. Volviendo el pelo más resistente. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Ida y Serkan. Cada día peor. Quiero saber qué esperas de mí. Eres tan insensible que no entiendes lo mínimo que necesito. Entendería si me dices. Quiero irme a mi casa, es todo. No quiero enterarme del folclórico mundo de nuestra amiga. Mientras el mío es oscuro. Hay que aplicar las reglas correctamente en el último día. Para terminar, como quedó escrito. Este lunes, Ida y Serkan. ¿Será que es amor? A las cuatro y media de la tarde. Por Telefe. Nunca soltamos. Esperá. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA. Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabés. UNESIA es el reparador de uñas. UNESIA. Número uno en ventas. Vos ves una modelo. Yo voy a un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como la Fedril, que calma, alivia y protege. Nuevo la Fedril, con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Haga menos por más producto. La Fedril, avalado por dermatólogos pediatras. Sale la tos, pero la flema no. Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente, suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va, tu tos también. Tu col, el expulsador de tos y flema. Volvieron las clases, volvieron los piojos y para exterminarlos llega la nueva tecnología de No Pusid. Nuevo No Pusid Touch, un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Innovador aerosol por contacto, tecnología antiadherente de liendres y 100% de efectividad. Nuevo No Pusid Touch, el No Pusid del futuro. En todas las farmacias del país. ¿Te importa ese granito? Nah, uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejor anda el dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dab a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo podés tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomás con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como a no me va. ¿Es Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras, una cápsula, una toma, un día. ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con Teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Hace 20 años que compito en torneos de mountain bike. Y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito bajando la montaña? El rebote de la visita hace ver las estrellas. Pero descubrí Contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando la gripe te invade, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol. Butetamato. Fenilefrina. Cafeína. Next. Alivia todos los síntomas de la gripe. A partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles Next. Combatir la caspa ya no es una misión imposible. La fórmula de Triatop Clinical contiene quetoconazol. Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa, alivia la picazón, el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición. Triatop. El especialista en caspa. Ahora también en 400 mililitros. Vé dilo. Para vos que deseas más perfume en tu vida. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora con 10 veces más perfume. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatecure Gold Lift. Crema de día, de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra. Que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Para Montarena presenta... El show que estabas esperando. RealServe. La primera experiencia inmersiva en total anonimato. Donde vos sos el protagonista. Vuelve a Buenos Aires. RealServe. No te lo podés imaginar. Tenés que vivirlo. Estreno 21 de abril. Conseguí tus entradas en Ticatec. Vamos a hacer un vídeo mío. Vamos a hacer quéamente gore. Vamos a hacer una búsquaca. Vamos a tirar хоч papá. Vamos a tapar esto.